¿Qué es la farmacia mutual de la buena obrera metalúrgica? Como en regla, como corresponde, dentro de la ley, como tenía que estar. Así que, como ven ustedes, estamos acá en la farmacia, ya están acá Paula Rosso acomodando todo para que el viernes cuando vengan los afiliados estén contentos, felices por tener la farmacia como la venían pidiendo día a día. Paula Rosso va a ser la farmacéutica. Sí, sí. Paula Rosso va a ser la farmacéutica. Ya hace alrededor de un mes que está trabajando acá dentro de la farmacia. Como la ven ustedes, está quedando muy lindo. La hemos arreglado. Está bien. Así que, esperando a la gente, esperando que el viernes a la mañana se acerquen todos los afiliados y en público en general. Bien. ¿Funciona dónde funcionaba la anterior farmacia? ¿En el mismo lugar? Exactamente. En el mismo lugar, acá en calle 11097, en la UON, en la seccional. Los horarios van a seguir siendo como lo venían siendo antes, así que, como corresponde. Y bueno, nosotros esperamos a la gente. Día a día la gente venía, algo asombroso. Llegaba la gente a preguntar cuándo se abría la farmacia de la UON y, gracias a Dios, la vamos a estar abriendo el viernes 3. Bien. ¿Lunes a viernes? ¿Incluye sábado a mediodía? Y el sábado a mediodía de 8 a 12. De 8 a 12. Bien. Contanos un poco cómo viene el tema de los beneficios. ¿Cómo van a trabajar con los afiliados? Sí, nosotros te quería comentar, a lo mejor no lo quería decir ahora, un poquito más adelante, pero sí contarle a la gente de las parejas, a los afiliados, que la semana que viene, a todos los trabajos de metalurgia, vamos a mandar los directivos, juntamente con algunos delegados, haciendo socio de la nueva mutual que nos han otorgado. Así que, es una mutual adicional a la obra social, en el cual va a haber muchísimos beneficios. Le vamos a estar entregándolo en folletería, para que ellos vean, se van a asombrar, porque va a haber muchísimos beneficios sobre la mutual, y en el cual muchos beneficios para la farmacia también sobre la mutual. El que va a estar adherido a la mutual va a tener en la farmacia nuestra, acá de la UON, un 60% de descuento, el que esté en la mutual, y el que no está en la mutual, común, como compraría en otras farmacias. Así que, es algo novedoso para todos los afiliados, de las parejas, para todos los metalúrgicos, y en estos días los vamos a estar visitando planta por planta, empresa por empresa, para contarles de qué se trata. ¿Qué nombre recibe la mutual que han generado? Bueno, la mutual Augusto Timoteo Bandor, como saben casi toda la gente, así que, algo que lo veníamos haciendo, de que asumimos casi, recién ahora nos pudieron otorgar esta mutual, en el cual va a haber muchísimos beneficios. Tenemos datos de muchas seccionales del país que tienen su mutual, y le están dando muchos beneficios, muchos beneficios a los trabajadores, y beneficios que a lo mejor ni se imaginan, lo van a tener. Bien, el trabajador preguntará, bueno, me van a tener que decir cuánto más me va a salir, todo, ustedes le van a dar todos los detalles. Sí, sí, que se quede tranquilo, vamos a mandar empleado por empleado dentro de las empresas, y le vamos a estar contando. Bueno, es algo bueno para ellos, que a lo mejor no están en su alcance, y por medio de esta mutual, con muy poquitito, muy poquitito, van a estar dentro de la mutual, que ni siquiera se van a estar preocupando dónde lo paga, quién lo paga y cuánto sale, porque va a ser, pero muy baja la cuota. Va a ser algo adicional a la obra social, no solamente la obra social, cosas que a lo mejor no entran en la obra social, que son muy pocas, pero muchísimas cosas, muchísimas cosas como lugares donde poder comprar, banco, crédito, un montón de cosas que cuando nosotros le contemos a los afiliados, seguramente se van a asociar. Bien, le van a tratar de dar a la farmacia, que bueno, la gente puede encontrar la mayor variedad de productos, y también por ahí que encuentre lo que necesita, que son los medicamentos, no va a haber problemas. No, no, que se quede tranquilo, que acá van a encontrar todo, van a encontrar todo como era antes, y mucho mejor, porque ahora está muy bien organizado, acá gracias Paula, así que que se acerquen, todos los afiliados de la UOM, el público en general, que venga a la farmacia de la UOM, de la mutual, así que lo vamos a estar esperando. ¡Gracias!